Siguen las reacciones en el PP a la crisis interna que vive el partido y que enfrenta públicamente a la dirección del partido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La última en pronunciarse ha sido Andrea Levy, concejante cultura en el Ayuntamiento de Madrid pero también vicepresidenta general de estudios y programas del PP y presidenta del Comité de Derechos y Garantías del partido. Para recordar que esta revuelta popular se produjo en contra de Leopoldo de Gregorio, el marqués de Esquilache, un ministro de confianza del entonces rey Carlos III, que pretendió modernizar la ciudad de Madrid con una serie de medidas entre las, que se incluía la prohibición del uso de la capa larga y del sombrero de ala ancha, buscando evitar que bajo estas prendas se ocultasen armas y se permitiera el anonimato, lo que fomentaba la delincuencia de todo tipo. La medida, sumada a otras de carácter económico, provocaron que aumentara el descontento general, y se produjera este motín en marzo de 1766, provocando el destierro de Esquilache. Adblock Test Adblock Test